En el año 1913, gracias a la gestión del diputado Benjamín de la Torre, se promulgó la ley que ordenaba la construcción de un ferrocarril que partiendo de Cusco y siguiendo el Valle del Vilcanota, llegara más allá del Pongo de Mainique, con el objetivo de unir la ciudad del Cusco con la provincia de la Convención, es decir, la sierra con la selva. Este ferrocarril Cusco-Santa Ana se denominó así porque la Hacienda de Santa Ana, hoy un barrio de Quillabamba, era la capital de la provincia de la Convención hasta 1918, cuando se empezó a construir Quillabamba. El año 1923, el tren llegaba a Pachar. En 1928, se llegó hasta un bello paraje donde se estableció un campamento para los trabajadores que construían la línea férrea que se llamó Aguas Calientes, hoy Machu Picchu Pueblo, a 110 kilómetros de Cusco, donde también se estableció el lugar de acceso a la Yacta Inca de Machu Picchu. Aunque al principio nadie le daba un centavo a estas antiguas e históricas edificaciones, poco a poco fue ganando la connotación e interés nacional y mundial, produciéndose un cambio sustancial en las costumbres y actividades del poblador de esta parte del mundo. Las crecientes cifras anuales de visitantes, sobre todo extranjeros, con dólares, iniciaron una revolución económica. Se inició cuando el ferrocarril del sur y suroriente fue entregado en concesión el 19 de julio de 1999 al consorcio Ferrocarril Trasandino S.A., conformado por Containers y Perú Valcorp. Quien se encarga de administrar la infraestructura ferroviaria, mientras Perú Rail S.A. es la empresa encargada de la operación, es decir, los servicios. Esta concesión ha sufrido varias adendas y hasta inentendibles ampliaciones ante las narices de nuestras autoridades, testigos de los maltratos y cómplices de las injusticias que pretenden frenar el desarrollo y recuperación de un pueblo como el Cusco. Las autoridades nacionales y locales, quienes deben defender e impulsar la reactivación económica del Cusco y el país, en esta triste realidad de pandemia que vivimos, simplemente no hacen nada. Y si se animan a tomar alguna acción, el Cusco no conoce las actividades ni el paradero de los cinco congresistas del Cusco. ¿Qué piensan, qué opinan o qué van a hacer en defensa de la región respecto a este tema? Por este caso de las varias veces ampliada y adendada concesión del único acceso a la maravilla mundial. Mientras tanto, las autoridades locales solo han bostezado disposiciones timoratas y mediocres, y peor aún, al parecer en defensa de los poderosos concesionarios y en contra del pueblo cusqueño. Los gremios y trabajadores del turismo en Cusco han salido a protestar. De Perú Real, ¿qué entienden a los de Perú Real? Machu Picchu no es de ustedes, no es de los chilenos, no es de los extranjeros. Somos nosotros los dueños que hemos nacido en el Cusco, en el Perú, entiéndese bien claro. Equivocados hasta esa fecha. Con el tiempo vamos a poner a esta empresa a nivel nacional al servicio de los peruanos. Pocos días tienen los de Perú de él. Haremos un esfuerzo grande, poner al servicio, como una empresa nacional. No podemos aceptar esas mañacerías. El tren más caro del mundo es el Jairan Bingham, 840 dólares. Siempre esta empresa se ha lucrado. ¿Quién se lucra más? El gobierno que cobra la entrada de 50 dólares o esta empresa abusiva que cobra el transporte más caro del mundo. El Perú, el Perú nunca va a ser desarrollado por turismo. ¿Por qué? Porque Chile y Brasil tienen más visitantes que nosotros. Nosotros no llegamos ni a los 5 millones. ¿Qué entienden ustedes del turismo? Abandonados. Abandonados totales. ¿Quién nos apoya a nosotros? Jean Paul Benamente nos apoya a Freireza, no nos apoya a nadie. Nosotros, organizadamente, pacíficamente, hoy día salimos a las calles porque ya estamos cansados y hartos de esto. Ya no podemos más. Esto ya se ha desbordado. Basta de los abusos de Perú. Perú ya ha estado concesionado más de 20 años, ya ha lucrado millones. Perú no invierte en nada de la ganancia. No invierte en los estacionamientos de tren. No invierte en nada. Gremios y profesionales están demandando que se culmine el contrato de concesión con el operador Perú-Rail. Estamos cansados. Los dudos de este patrimonio que es la yasta inca y todo lo que es el que tenga que beneficiar a los extranjeros. No puede ser que es más. Las cadenas hoteleras no tributan en el Cusco. Perú-Rail, basta ya de tanta extracción. Todo lo que tienes, todas las rieles es del Cusco. Todos los carriles es patrimonio, es infraestructura del Cusco. Por malas políticas, efectivamente, Alberto Fujimori ha regalado nuestro patrimonio. Rechazamos y hoy es el momento de que el Cusco se tenga que levantar y nos tengamos que unir para ya poner fin a todo este abuso. A la fecha, hay en trámite cuatro investigaciones preliminares por presunto incumplimiento del deber de idoneidad en el transporte de pasajeros hacia Machu Picchu por Perú-Rail y por posible incumplimiento de obligaciones vinculadas al libro de reclamaciones, según Indecopy, en un informe presentado a la Comisión de Defensa del Consumidor. Se iniciaron nueve procedimientos administrativos sancionadores a Perú-Rail, Inca-Rail y Conce-Tour desde hace varios años.